¿Qué onda? ¿Cómo está mi gente bonita? Soy Rosy. ¿Y qué tal? Yo soy Carlos. Bienvenidos a Flixcape. Hoy les vamos a presentar la película titulada Negocios de Sangre, una producción de Reinaldo Huerta. ¿Y qué les parece si vamos con los saludos que van para Nery Castillo, Emilio Armendariz y Carlos Saavedra desde Buenos Aires, Argentina? Gracias por sus comentarios, chicos. Bueno, y si les gustó, denle amor a esta película con un like, compártanla, díganos aquí en los comentarios qué les pareció y, por supuesto, suscríbanse a Flixcape si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo estreno. Así que vayan por sus palomitas, nos dejamos con Negocios de Sangre. Somos Rosy y Carlos, nuestras películas favoritas en un mismo lugar. Flixcape. 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 ¡Gracias! Ay, ya quítame las manos de encima, ¿no ves que llego tarde? Sí, sí, doña Camila ya está preguntando por ti ¿Ya está muy enojada? Ya sabes cómo se puede Ahorita la tranquilizo Vamos a trabajar, chiquita Que este muñeco no cuesta nada, poquito Así es de que, a darle Si lo que quieres es dinero, mejor busca Esperanza Que ni creas que no me he dado cuenta, ¿eh? Que anda de resbalosa No, amiga Dale que doña Camila está bien enojada Ay ¿Pero qué pasó contigo, Zoraida? Hace más de 30 minutos tú tenías que haber llegado Siempre me pasa lo mismo Si no te quisiera tanto Yo hace mucho te hubiera corrido de aquí, de este trabajo Ay, pero como si me quieres tanto Te vas a aguantar Nomás de eso te aprovechas, muchacha de porra Ándale, mija Entiéndeme, estaba yo bien cansada Me quedé dormida Ya dije, bueno, para nada El baby que te deje dormir Ándale, mija, que le quedan 5 minutos No me he tardado nadita Dígame No hubiera manera que nos consigas un hojito Déjame checar que puedo conseguir Ahorita regreso Buenas noches señores ¿Se permite? ¿Qué, güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que haces? Necesito revisarlos A mí nadie me revisa Pues si no los reviso No entran Es una regla del lugar ¿Tú y cuánto más van a revisar? Yo solito puedo Hombre, ya, chingada madre Vinimos a divertirnos No matarnos Tienes razón Ahorita no es el momento Después vienes a chingarlo Por lo pronto Vamos a divertirnos Con las pinches morras Deje revisarlo Pónsele, señor Pendejo Ahorita no es el momento ¿Qué tranza me viví? ¿Qué hago? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gallo Oye, pues a ti nomás te veo cada 15 días Fíjate que estoy pensando seriamente En venirme a vivir a Estados Unidos Oye, aquí está la abisnaga Pero muy buena Y días como hoy Aquí debe haber mucha lana volando, ¿no? Así es ¿Tú cómo estás? Bien Aquí ya sabes Lidiando con los pinches borrachos Ya te dije Vente a trabajar conmigo Quieres tener buena ropita Buenos carros Ahí está la lana Un día de estos te agarro la palabra El día que tú quieras ¿Cómo vas con Zoraida? Bien Ya sabes Es una chava de ley Ahorita está juntando su lanilla Para irse Allá con su familia Bueno, ¿y tú? ¿Cómo vas con...? Pensé que no venías ¿Qué pasó, chula? ¿Cómo cree que no? Pues ándale Que ya están pidiendo la merca Está bueno, vamos Compadrito, ¿puedo? Pásale Bueno, ahorita vengo A echarnos un cigarrito Órale, ya está Pásale, chula ¿No? Gracias por ver el video. 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 No estará caciqueada. ¿Qué pasó jefe mire? Qué presentación. Pura elita de mosca. La mejor calidad. Se mira buena. Entonces danos 4. Dale en 4. Entregando el muerto y soltando el llanto. Me dijo una buena que eran 500 por los 4. Así es. Que la disfruten muchachos. Si se ofrece aquí voy a andar. Vale, aquí te miramos. Ándale. Gracias. ¿Y qué? ¿Todo bien con el video o no? ¿Tú qué? Te encanta el estandar de ofrecida, ¿verdad? Ser plato de segunda mesa es lo tuyo. Ay, perdón, se me olvidaba. Es parte de tu profesión de puta. ¡Cálmate, Esperanza! Ubícate. Te invito a una copa. No puedo tomar con ustedes. Yo solo vengo a bailar. Si se trata de billete, ¿cuánto vales? No, no se trata de dinero, cariño. La empresa no me lo permite. Yo solo vengo a hacer el show. Pero estoy segura que muchas otras estarán dispuestas a acompañarlos. Es una muy linda noche. Ahora sí te abrieron, galán. ¿Sabes qué, brother? Como que mejor te vas buscando otra vieja. Pero como lo que veo, con esta no sé qué hice. Otro cliente que se quiere pasar de vivo, Zoraida. Ya me tienen harta. Son unos puercos. Mira. Tómate un tequila para que se te quite el coraje. Las monstruitas. Mira, espérate. No te pierdas en que... No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Ángela, ve por el bidis porque le están pegando a Zoraida. ¡Rápido, que están golpeando a Soraina! ¡Tira eso! ¡Solaina! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rápido, lleno! ¡Ve por lleno! ¡Rápido! ¡Está poniendo la herida! ¡Taponeanle la herida! Oye, ¿y dónde está el chivo? Se quedó en el lugar, hablando con los policías. Ya vienen camino. No te preocupes, hijo. Soraina es una mujer muy fuerte. Y está en buenas manos. Eso espero. Lamentablemente, perdió mucha sangre. La paciente falleció. ¿Usted a usted pasará a verla? Te llame el doctor, hijo. Ven a darle la bendición. Está bien, doctor. Yo no acompaño. No, mi amor. Es que no puede ser. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mi hijo, tú sabes cuánto quería yo a Soraina. Como si hubiera sido mi hija. Si en algo te puedo ayudar, no dudes en llamarme. Muchas gracias. Y lo sé, pero no necesito nada. Que Dios te dé pronta resignación, hijo. Tú sabes que hábamos muy buenas amigas. Lo siento mucho. Gracias, Ángela. ¿Qué piensas hacer? No sé. Yo creo que regresarme a mi tierra. No, no puedo regresarte así. ¿No quieres vengar la muerte de Soraina? Pues sí, pero ¿cómo? Quédate a trabajar conmigo. Piénsalo. Y me avisas. ¿Qué piensas? Chivo. ¿Qué pasa? Me voy contigo. Córrele. Oye, ¿a poco aquí vive el señor? Sí, esta es una de sus propiedades. ¿Y tú crees que me dé trabajo? Claro, ya te lo dije, Vivi. Pero cálmate, ¿te das de cuenta que vienes al matadero, hombre? Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿esta propiedad llega hasta por allá? Hasta allá, donde se te pierde la mirada. Hasta allá llega. Oye, ¿y qué tal es el señor? ¿Es buena gente o...? Es medio cabrón. Pero es una persona muy justa. Pásale. Pues... Se mira a este rancho como que es un hombre muy poderoso, ¿no? Y lo es. Así que persignate que ya abrieron. Espero que ya haya llegado el patrón. Ojalá, porque... Me urge que me dé trabajo. Pues bienvenido al negocio, mi Vivi. Muchas gracias. Y gracias por tu apoyo. Para eso somos amigos. Suerte. ¿Qué pasó, Chivo? ¿Todo bien? ¿Ya habrá llegado el patrón? No, todavía no llega. Pero ya fueron por él al aeropuerto. No debe tardar. Está bueno, voy a pasar a esperarlo. ¿Pero quién es este güey? Es amigo mío, no te preocupes. Yo respondo por él. Está bueno, Chivo. Pásale hasta allá, hasta el fondo. Pásale. Bienvenido. El patrón empezó igual que tú. Desde abajo. Así que si le echas ganas. Y no te tiemblan las canicas. Puedes lograr esto. Oye, aparte de los guardias que están allá afuera. ¿Hay alguien más que cuide al señor? Aunque no lo creas. En este momento, con lo menos hay dos que te están apuntando a la cabeza. Tranquilízate, hombre. Vamos a sentarnos para esperar. ¿Qué se ha ofrecido? Todo bien, patrón. Ahí lo espera el Chivo adentro, con una persona. ¿Pasó Chivo que hay de nuevo? Todo bien, señor. Quería presentarle. Es la persona a la que le hablé, patrón. Por teléfono, ¿se acuerdan? Es el Vivi. ¿Es tu recomendado? Sí, señor. Yo creo que reúne perfectamente las condiciones para poder trabajar con nosotros. ¿Crees? ¿Crees? En este negocio no se trata de creer o no creer. En este negocio hay que estar seguros, o se es o no se es. Aquí nos jugamos la vida diariamente. ¿Entendiste? Bueno, señor. Yo creo que él cumple perfectamente con eso y está para lo que usted mande. ¿De qué te dedicabas? Hasta ayer era cadenero en un antro. Seguida anoche entraron unos canijos y mataron a su mujer. Ella bailaba ahí en el lugar de don Camilo. Oh, sí, sí. ¿Y tienes miedo de que regresen estos tipos y te matan? No, al contrario. Voy a buscarlos para matarlos. Y ahora vienes conmigo para que yo te dé un arma y vayas y los mates, ¿no? Así de fácil. No, no es así. No, no, está bien, está bien. Tienes razón. Serías un cobarde si no vas y mates a los que mataron a tu familia. Pero eso sí, te digo una cosa. Si algo nos llega a pasar a alguno de nosotros, hasta ahí llegaste. ¿Ok? Desde este momento ya va a estar en la nómina. Aquí el chivo se va a cargarle a decirte qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Le aseguro que no se va a arrepentir. Bueno, señor, si nos disculpan, nos retiramos. Gracias. Espérense. Falta lo más importante. ¿O no? ¿A qué viniste? Marco. Dígame, señor. Dame tu arma. ¿Mi pistola? Sí, tu arma. Pero oíste, tú... Gracias, señor. Nos retiramos con su permiso. No sé. Pero ese muchacho... Le siento que me va a ser útil. ¿Pero por qué le diste mi pistola, tío? A mí no se me cuestiona. ¡Se me obedece! Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Espérate. Este güey tiene algo que no me late. Pues parece que caíste con el pie derecho con el patrón. Hasta armate, tío. ¿A poco a ti no te dieron un arma cuando entraste con él? Pues sí, cabrón. Más que a mí me la cobraron. ¿Y a ti te dieron la del sobrino? Oye, ¿y ese era el sobrino? Sí. Los tres que estaban atrás de ti son sobrinos del patrón. Al que le quitaron el arma es Marco. Y atrás estaban Domingo y Juan. Pues al tal Marco, como que no le gustó mucho que su tío le dijera que me diera la pistola. Pues se chinga. Donde manda capitán no gobierna marinero, ¿no? Eso sí. Oye, la chica esa que estaba en el balcón, ¿esa qué onda? Esa es Jessie. Es la hija del patrón. Y si quieres conservar los dientes donde los tienes, ya te recomiendo que te olvides de ella. Ya estamos llegando, chivo. Está bueno, Rojo, estaciónate donde puedas. Hay que entrar por acá atrás. La gata siempre está del otro lado. Vas a conocer a la gata. Es un grupo de cholos, pero son buenos clientes nuestros. Hacemos una entrega mensual, pero fuertecito. Ahora, no les hagas caso porque están medio locos. Ya ves que siempre andan muy pericos, muy pasados. Paralel. ¿Qué tranza, Moncho? ¿Qué pedo? Ya llegó la nieve. ¿Y este vato quién es, loco? No te agüites, viene conmigo. ¿Qué chico, Monchito? Nunca lo había visto. Tiene cara de juda. ¿Dónde está la gata? Aguanta. ¿Ya llegó la merca? Ya lo llevo. Viene con otro vato. Está bien, tráelos. Sígueme. Trae otro nuevo. Chivo, el arma. Siempre de buen humor, dragón. Que le des tu arma. ¿Por qué chingado se lo tengo que dar? Porque si no, vamos a ver. Ya te está esperando. ¿Qué tranza es ese? ¿Quién es este vato? Es de confianza, hombre. Trabaja con nosotros, no te preocupes. Pero tú bien sabes que aquí no se trae gente nueva a nuestro lugar. Posiblemente el mes que entra él sea el que te traiga la mercancía. ¿La vas a querer o no? Está pues. ¿Quieres que la pensemos? No, yo confío en ti. Pura lita de mosca. Bien. Págales. Bueno, nos vemos el mes que entra. Si no es que antes. De ti depende. Pues voy a despedir. Bien, hijo. Señoras. Gracias, dragón. Ey, esa no es mi pistola. ¿Esta es la que me diste, güey? No, estás pendejo. Yo no te di esa pistola. Compadre, tranquilízate. Es que no me quiere dar mi pistola. Oye. Compadre, la llevamos de poder. Vámonos. Gracias, señores. Ese vato te va a matar por su pistola, loco. Tú cállate, pinche mocoso. Y me va a dar mucho gusto, cabrón. Ando que me lleva la chingada. Ese cabrón me quitó la pistola. Y tú no me dejaste, madrialo. ¿Y sabes por qué? Lo primero es el negocio. Pistolas hay muchas. Yo tengo varias, hombre. Yo te regalo una. Tómate tu tequila para que se te quite el coraje. Ándale. Salud. Salud. Oye, lo que me tiene entregado. ¿Cómo esos cabrones huarquitos trabajan ahí? ¿Los de la gata? Esos. Pues no los compadezcas. La muchachilla debe como 20 vidas. La gata los usa como asesinos a sueldo. ¿Cómo ves? Para que veas cómo está el mundo. Mireya. Qué sorpresa. Pero mira dónde te vengo a encontrar. Al contrario. La sorpresa es mía. Mira, te presento a un amigo. Puse a conocerte. Mireya. Me dicen en chivo. Pero qué mujer más hermosa. Gracias. Mira, tu amigo sí sabe apreciar las cosas buenas. Hasta bien ya me caes. Tú también. ¿Y cómo has estado? ¿Tú cómo me ves, corazón? ¿Tú cómo me ves, corazón? Muy bien. Excelente, Divya. ¿Y tu marido? Bulmar y yo nos divorciamos hace dos meses atrás. Así que estoy solita y para ti. ¿Todavía vives donde mismo? Como dice la canción, en el mismo lugar y con la misma gente. Un día de estos voy a caerte por ahí. Allá te veo. Gusto en conocerte. Chao. Igualmente, ¿eh? Guapísima, mi regla. Gracias. Guau. ¿Qué mujer? Está buenísimo. Ya ves. Y dices que ando de perro. Salud. ¿Estás bien o bien? Muchas gracias, Romero. Por que el coche estamos a la orden. está bueno ahí te busco luego brazo e 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 como están señores como están bb qué pasó martín chivo señor con esto te alcanza para tapar los hoyitos el clavo jajaja con esto alcanza y sobra mi bb y cuando se te ofrezca ya sabes al más que entra aquí te callemos tú nomás búscame señores con su permiso buen día buen viaje s que no jajaja larga av as av ¿Cómo estás, Vivi? Bien, ¿y tú, Timo? Muy bien, vengo por mis cuatro kilos. Ahí están tus kilos. ¿Tres el dinero? Por supuesto, Vivi. A ver, Chivo. ¿Completo, señor? Rojo. Es un gusto hacer trato contigo. Veo que vas subiendo como la espuma. Así es. Aquí te caigo para el otro mes. Si Dios quiere, aquí nos vemos. Hasta luego, señor. Señora. Pues ahora sí. Después de este negocio, nos merecemos unas buenas viejas y unas buenas chelas. Ya dijo. Vámonos, que fue. Te felicito, Vivi. Salud. Si sigues así, vas a llegar muy alto en esta organización. Muchas gracias, señor. Fíjate que cuando te conocí por primera vez, yo sentí que... que ibas a llegar muy alto. Y en sí, pues te has convertido en uno de mis mejores hombres. Se lo agradezco, señor. Por lo pronto ya te vas a olvidar del narcomenudeo, ¿ok? Ahora te voy a recomendar para que hagas algo más caro y más pesa. ¿Cómo ves? Pues le aseguro que no se va a arrepentir. Perdón por interrumpir. Papá solo venía a decirte que me voy al cumpleaños de él. ¿Qué? ¿A dónde? No, no, no. Tú no vas a ningún lado. Tus primos no están y no tengo con quién mandarte. Así que no vas. Papá, me voy sola. No vas. No me va a pasar nada. ¿Qué no vas? Papá, ya me arreglé. No vas. Disculpe, señor. Si gusta, yo la puedo llevar. Y la espero hasta que ella esté lista. Está bien. Acepto tu ofrecimiento. Llévala. Pero me respondes con tu vida. ¿Nos podemos ir ya? Claro que sí. Con permiso. ¿A dónde quiere que te le diga? Perdón. Hableste primero. Lo primero es que me vas a hablar de tú cuando mi papá no esté. ¿Va? Ok. Como tú digas. Creo que ya no quiero ir a la fiesta. ¿No? ¿Quieres que me regrese? No, no. No. ¿Sabes bailar? No. Soy muy malo para bailar. Pues hoy vas a aprender, ¿va? Dale. Dale derecho. ¿Derecho? Sí. Órale. Tranquil. ¡Orde! ¡Gracias! 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 Baby, siérvete lo que quieras. Estás en tu casa. Muchas gracias, patrón. Ah, por cierto, te tengo otro trabajito. Mira, tengo un compadre por ahí que se llama Mayolo García. Y me debe un dinerito y no me ha pagado. Se está haciendo maje. Ha de pensar que como somos compadres ya le perdoné la deuda, pero no es así. Así que, quiero que vayas tú y le cobres. Porque si voy yo, voy a tener que matar. Y matar a un compadre es como ofender al Eterno. Así que, vas tú. No se preocupe, padrón. Usted nomás dígame a dónde tengo que ir y a quién le tengo que cobrar. Y yo le cobro. Muy bien. De ahí te voy a dar un porcentaje para ti, para el chivo y tus amigos. ¿Ok? Muy bien. Buenos días, papá. Buenos días, mija. Buenos días. ¿Me puedo sentar? Sí, siéntate. Siéntate, siéntate. Buen día. Buen día. Buenos días. Siéntate aquí. Primita. ¿Pudiste habernos dado ese encarguito a nosotros, tío? Claro. Nosotros podemos hacerlo. No se me hace justo, tío. Que cada vez nos dejes cosas menos importantes. Ustedes ya tienen obligaciones y tienen que hacerlas. Si en las últimas veces lo único que hemos hecho es cuidar a la nena. Parecemos niñeras. Y si parecen. Aquí las órdenes las doy yo. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues... Ahora sí. Vamos a desayunar en Santa Paz. ¿Qué les parece? Comienza, mija. No. Qué bonito remodelaste. ¿De veras te gusta? Me encanta. A mí me encanta más que a ti te encanta. Por el gusto de tenerte de nuevo conmigo. Y de estar nuevamente juntos. ¿Quieres pasar a cenar? Ya tengo todo listo. Yo creo que lo primero es lo primero, ¿no? Tú crees. Claro. ¿Qué averiguaste, Rojo? Pues mira, tenemos dos entradas y un solo guardia. Pero a mí me gustaría más por este otro lado. Por ahí nos vamos. Oye, ¿y está seguro que va a estar este tal Mayolo? Pues tenemos a Laura con dos modelos. Y los citaron a las nueve. Bueno, ¿quieres que entremos matando o vas a negociar? Voy a negociar matando. Nomás tengan cuidado con Mayolo. Ah, bueno. Vámonos. A ver cuándo nos invita el patrón algo bueno. No te busques problemas. Que ponte a trabajar. Pues aquí nunca pasa nada. A mí me gusta la acción. ¿Qué se le ofrece, amigo? Venimos a buscar a Mayolo. De parte del toro. Déjame avisarle a mi patrón. Ahí te los encargo. Patrón, aquí lo buscan de parte del toro. Dile que chinguen a su madre. Dice mi patrón que vayan a chingar a su madre. Porque se van a ir a chingar a su madre. Son ustedes. ¿Qué dijo? Por favor, no me maten. Es mi trabajo. ¿Por qué tanto escándalo? Me rompes a las costillas, idiota. Una de las cosas que no soporto es que me quieren ver la cara de pendejo. Y que se hagan tarujos. Para venir a pagar a tiempo. Por el simple hecho de que son compadres del patrón. Mañana mismo le voy a hablar a mi compadre para que los mate, cabrones. No, si quieres. Ahorita mismo. Saca el pinche celular y háblale. Él mismo nos mandó. ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Rápido te mueres! Oscar. Ve a la oficina. Y trae el pinche dinero. Archivo, cuéntalo. Hay 30 fajos de 10 mil. Eso es todo lo que me prestó mi compadre. Pues ahí falta. ¿Cómo que falta? Sí, faltan los intereses. ¿Cuáles intereses? Es el 30% de interés. Y los tienes que tener para mañana antes de las 2. Si no vengo por ti y por tu hija. No, cabrón. Con mi familia no te metas. Pues entonces ya sabes. Está bien. Mañana mismo estaré sin ir a casa de mi compadre. Ya ves que fácil. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya sabes, cariño. Cuando quieras, llámanos. Tienes nuestro contacto. Ya sabes. Ya ves. ¡Hijas de la chingada! Muy bien, muy bien. Solo espero que no hayan matado a mi compadre. No, ¿cómo crees, señor? Nomás le dejamos sus saludos. Me gusta su estilo. Me gusta su estilo. Y solo por eso, miren. Ahí está. Son tanto por ciento, pero eso no viene incluido en la nómina. ¿Eh? Y eso no es todo. Mañana, antes de las dos de la tarde, su compadre le va a mandar el 30% de los intereses que le debía. ¿Ah, todavía? ¡Ah, qué mejor! Ahora sí, Chivo. Tante tequilita vamos a celebrar. Sí, señor. Pensamos que ya se había hecho polvo, pero mira, nada más. Muchas gracias. Oye, Chivo. Quiero agradecerte por haberme metido en este jale. La verdad que me está yendo de poca madre. Y eso que apenas estás empezando, eh. Oye, Rojo. Párate, párate, párate allí. Apaga las luces. Pues, ¿qué viste, compadre? Por favor, yo no le has hecho nada, por favor. Tranquila. ¡No me toques, por favor! Tranquila, lo vas a disfrutar. ¡No me toques! 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 ¡Quietos, cabrones! ¡Quieto, cabrón! Mira nomás, Chivo. ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué pasó, dragón? ¿Se aquí nomás divirtiéndome? Así se divierten el fin de semana, qué poca madre. Vámonos, vatos. Que estos son culebras y ya nos echaron a perder el pollo. ¿A dónde crees que vas? ¡Que lo intentes, cabrón! Señor. Tranquilo, mira. No quiero problemas. Te voy a regresar tu pistola. Esa pistola a mí no me interesa. Te va a chingar la gata. Tú y la gata se dan mucho a chingar a su madre. Por favor. Llévatela, Robo. ¡Quieto ahí! Ahorita vas a ver cómo truena esta pistolita mejor que la otra. ¿Quieres que vaya por ahí? Déjalo, déjalo que se alargue. Vámonos. Te dije que ese vato te mataría por su pistola, loco. Por pendejo. Vámonos. ¡Gracias! Vámonos. Vámonos. No hay ningún sitio. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pana... Ya está lista la transferencia, OK? Nos vemos para la próxima. No me falles. ¡Vámonos! Com permiso. ¿Por qué estás tan nerviosito tú? ¡No te muevas! Por favor, señor. No me mate. ¡Pues háblate, Roque! Yo no quería hacerlo. Me obligó. Él me obligó. ¿Y dónde está la droga? Está ahí en la cabina, señor. El camión. Entonces... ¿Por qué están los paquetes completos? Porque los cambiamos por harina, señor. Él me dijo que los cambiara por harina. Muy bien. Yo no quería hacerlo. Así me gusta. La gente que coopera. No te va a pasar nada. Tranquilo. ¡No, no! ¿Por qué lo hiciste? Cambiaría de algo. Decírtelo. No, en nada. Lástima. Escogiste de compañero a un... A un traidor. A un cobarde. Pero si me vas a matar, jálale. Pero jálale viviendo a los ojos. Para que veas cómo muere el huevo. Y se murió. Amigo. Encárgate de enviarle 50 mil dólares a la familia de este tipo. Pero, tío, ¿50 mil dólares? Ese es... Es el 10% de lo que vale cada paquete. Muchachos. Encárguense de encontrar la harina. Busquen. Vivi. ¿Se ofrece algo, patrón? Gracias. Muchas gracias. ¿Te imaginas que hubiéramos enviado harina en lugar de coca si hubiera armado la guerra? Yo solo hago mi trabajo. Gracias. Si se ofrece algo, ahí estoy en el rancho. Muy bien. Vamos. ¿Qué oyeron? Hay que buscar los paquetes. Ahora con lo de anoche, el tío va a traer a este tal Vivi de su brazo derecho. Ese tipo vino a joderlo todo. Y si no pensamos en algo, ese cabrón terminará por desplazarnos. Es cierto. Por eso debemos planear muy bien nuestra próxima jugada para acabar con él de una vez por todas. Y encontramos los dos paquetes de harina, señor. ¿Y si es harina? Sí, señor. Ya lo probé. Muy bien, muchachos. Seguen todo muy bien y guárdenlo. Papi, ¿qué me has dicho? Yo te habría hecho el sándwich. No, no, déjame. Yo no puedo. A ver. ¿A dónde vas? Voy a salir. ¿Vas a salir? Sí, sí, voy a salir. No me tardo. No me tardo. No, 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 no. Espérate. ¿Pero por qué esa actitud así de que me voy a ir? Voy con unas amigas, ¿eh? No me voy a pasar. Mira, yo sé que de todos modos, aunque te diga que no sales, te vas a largar. ¿Verdad? Pues sí. Pero con mucho cuidado, por favor. ¿Ok? Sí. No me tardo. No me va a pasar nada. Te has prendido tu celular. Ajá. Sí. Te contestas. Sí, te contesto. No me tardo. No me tardo. No me tardo. Mira nomás. Abajo has caído, primita. Esto le va a encantar a mi tío. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Ya llegué papi Sí, Jessie Estoy para acá ¿Qué pasó papá? Mira, quiero que me escuches bien Te prohíbo que tengas todo tipo de relación con el Bibi, ¿me entiendes? Ya te vinieron con el chisme Pues sí, fíjate que sí El Bibi y yo tenemos una relación Él me ama y yo a él Y esta vez no voy a dejar que quieras controlar mis sentimientos Sí, pero yo soy tu padre Y aquí se respeta la casa y se hace lo que yo diga Pues fíjate que no No, esta vez no Y no quiero seguir discutiendo contigo Mi amor por Bibi es una cosa que no tengo que discutir contigo Jessie ¡Jessie! Vas a ver Bibi Te espero en una hora En el taller Perdón patrón Pero yo la quiero a la buena Sé que es la hija de mi jefe Y sé que me puede traer serios problemas Pero en mi corazón no se manda Tienes razón Te juro que si hubiera sido otro Ya te hubiera matado Pero me has demostrado valor Lealtad Confianza Y eres mi mano derecha Te voy a dar el consentimiento de que andes con mi hija Pero ten mucho cuidado, ¿me entiendes? Porque si le fallas a ella Es como si me fallaras a mí ¡Te mato! Lo sé, señor Muchas gracias Bueno Tengo otro trabajo para ti Usted no me ordené Mañana hay que hacer una entrega Son 100 kilos Y ya es mucho dinero Varios millones de dólares, ¿me entiendes? ¿Verdad? Muy bien Usted no más diga la hora ¿Dónde y con quién? Marco tiene toda la información Llévate a los hombres también Claro que sí Con permiso Hay que tener mucho cuidado Este cargamento es de los más importantes Todo va a salir bien ¿Y cuántos vamos a ir? Nosotros tres y cinco más ¿Los sobrinos no van? No, esos cabrones Se pueden encuchinar las botas ¿Ya viste quiénes son esos? ¿Quiénes? Ese cabrón fue el que mató a Zoraida ¿En serio? Sí, bájense aquí y yo les cierro el camino ahí con la camioneta Rápido, vamos Rápido, súmase Súmase, cruzo la chingada Los 10 minutos los matamos ¡Muémanse! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Muémanse! ¡Órale! ¡Súmase, súmase! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Órale, para arriba! ¡Órale, para abajo los cabrones! ¡Órale, para abajo los cabrones! ¡Para abajo, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Para abajo! ¡Órale! Ahora te voy a enseñar cómo debiste tratar a esa dama. Pobre despeditor. Pero es descierto. ¿Por qué eso es lo que quieres? Vamos a ver. A ver, Chivo. Chécalo, a ver si está muerto. No, no, sigue vivo. Estaba. ¡Eh, cabrón! ¡Quieto ahí! Señor, no me mate. ¡No me mate, por favor! Mi familia tiene mucho dinero. Podemos negociar. Le voy a dar una oportunidad. Le voy a dar 30 segundos. Para que se empele. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! No le vas a dar 30 segundos. Es que no sé contar más de hasta el seis. No le vas a dar 30 segundos. No le vas a dar 30 segundos. Beleza. No. No. No, no! No. Lo que es. ¿Ustedes esperen aquí? Sí señor A ver señores No tengo mucho tiempo Solo vine a ver cuál es el negocio que me van a ofrecer Tranquilo teniente Usted siempre está en directo Al grano y díganme de qué se trata Tranquilo, ahorita lo explicamos Pero dígame ¿De cuánto estamos hablando? Medio millón de dólares En mercancía Claro El efectivo se reparte entre los cuatro ¿Cómo ve? De ninguna manera ¿Será el 50% solo para mí? ¿O no hay trato? ¿Eso es un robo no cree teniente? Por favor Miren quienes están hablando de robo Mire teniente Que sea el 30% para usted Y el 70% para nosotros tres De ninguna manera señores De ninguna manera señores Porque yo voy a hacer el trabajo Yo soy el que va a arriesgar la vida Y aparte de eso Les tengo que compartir a mis elementos Así es que Así es que O lo toman O lo dejan Tranquilo teniente Está bien Es un trato Si me gusta Mañana mismo Mañana mismo le mando la ubicación Donde se va a hacer la entrega La hora Y cuántos hombres van a ser Para que se prepare bien No me lo vayan a venadear Estaré pendiente con eso Y ahora si no tienen nada que decir los señores Yo me retiro Con permiso Vamos Este güey me cae en los huevos Estas son tus comisiones de este mes ¿Y ahora qué te pasa? Llévate ese dinero Todo tiene su límite Cuando empezaste Dijiste que solo sería temporal Llevamos años en esto Bueno, pero no te puedes quejar No te ha ido tan mal Tu familia está bien La mía también Y tú siempre has ido Y serás El amor de mi vida ¿Y a mí de qué me sirve Quererte como te quiero? Mis mejores años están pasando Quiero formar una familia Pero muy lejos de todo esto Mira Yo ya hablé con el toro y con el baby Les dije que Mañana con esa entrega me despido Quiero regresarme a mi tierra A trabajar el rancho Que cumplió hace muchos años ¿Te acuerdas? Sí Felicidades Que te vaya muy bien Y que Dios te acompañe siempre Pero no me quiero ir solo ¿Te quieres venir conmigo? ¿Estás hablando en serio? Te lo juro Y por la buena Sí, sí quiero Estos no tardan en llegar Apóstense de dos en dos De los troncos Hacia la grúa Cuando yo ordene Tiren a matar ¿Entendidos? Sí, señor Tomen posiciones Chivo, Vivi ¿Cómo estás? ¿Viego o no? ¿Trajiste la merca? Claro ¿Y usted trajo el dinero? Pues seguro Mostrame lo que tienes ahí, papá Chivo Rojo Todo en orden, patrón ¿Está ahí libre? Está el dinero, patrón Chivo En orden, señor Vámonos, entonces Ok, Vivi Un gusto hacer negocio contigo, mi pana Igual, igual Policía federal ¡No se muevan! ¡Es un juanjo! ¡Hijo de puta! ¡Nos ponieron! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está abajo nunca! ¡Vámonos! ¡Se nos pelea el pana! ¡Déjalo que se vaya! ¡Nosotros venemos por estos tres! ¡Vete por la droga y el dinero! ¡Vete por la droga y el dinero! ¡Linares! ¡Brinda parte! ¡Tuvimos cuatro bajas, señor! ¡Y por los tres que veníamos están muertos, señor! ¡Entonces se levanten nuestros muertos y vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gebó! ¡Rajó! Chihuahua. ¿Y entonces? ¿Y ese milagro? ¿Hasta que te apareces, no? Esperanza, necesito que vengas. ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Me estoy desangrando. ¡Ven por mí! ¡Bibi! Carajo, no contesta. Seguramente pasó algo. Si quiere voy yo, tío. No se preocupe. No, no, no. Podría estar la policía por ahí. Mejor háblale a José y dile que vaya mañana temprano a ver qué fue lo que pasó. Y que me informe. Como usted ordene, tío. No se preocupe. 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 Dime, mi amor ¿Qué te pasó, mi vida? Por favor, quédate conmigo Abre los ojos Abre los ojos, quédate conmigo Por favor, yo te voy a curar Por favor, quédate conmigo Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te hayas convencido Vas a sobrevivir Añadimos, mi amor Un poquito más Un poquito más No te rindas No te rindas Vamos, mi amor Vamos ¿Qué fue lo que viste, José? Un tiradero de cadáveres Entre ellos estaba el rojo y el chivo Qué pena, carajo ¿Y el baby? Tampoco lo vi ¿La mercancía? Esto es lo que pude recuperar Lo que está aquí ¿Y el dinero? El dinero lo busqué por todos lados En las camionetas Y no encontré nada ¡Chévera! Toma Gracias por tu información Gracias Es usted muy caballeroso, patrón Te lo advertimos, tío El baby no era de confianza Mira nada más Qué casualidad Que él nos centra a los muertos Seguro se peló Con el dinero y la mercancía, tío Se los juro Que si lo veo Lo voy a destazar No, papá El baby no es un traidor Alguien sabía de la operación Y le puso una trampa ¿Tú qué sabes, Jessy? El baby de seguro tenía cómplices Mataron a todos Y se pelaron con el dinero No El baby no es un traidor ¡No te metas en esto! Por tu culpa está pasando todo esto ¿Me entiendes? Está bien Pero el baby va a regresar Va a aclarar todo esto ¡Y se van a arrepentir todos! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Estúpido policía El trato era que tenía que matar a Bibi Pero no lo hizo Esto sí es un gran problema ¿Qué tal si aparece de repente Y viene a hablar con el tío? Tranquilo Si aparece por aquí lo matamos Él no sabe que nosotros estamos involucrados Pero qué tal si vio a Zárate Y lo hace hablar para delatarnos a los tres ¿Qué va a pasar? Esto sí hay que resolverlo rápido Antes de que sea demasiado tarde Se te fueron tres puntos Entonces te los tengo que volver A hacer ¿Ya te sientes mejor? Gracias a tus cuidados, sí Aunque no sé cómo pagarte Todo lo que has hecho por mí La verdad es que te debo la vida Yo creo que Yo creo saber cómo me puedes pagar ¿Cómo? ¿Cómo? Tranquila Tranquila Mi amor Mi amor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Nos agarró la policía Parece que fue un pitazo ¿Por qué crees eso? Porque un policía dijo Que mis enemigos ya sabían Ya sabían dónde íbamos a estar Y también Que iba a ser un cargamento muy grande ¿Estás seguro? Tan seguro Que estoy dispuesto a probarlo Sí Y lo tienes que hacer Mi papá cree que lo traicionaste Y juró matarte Me imaginé Por eso entré por acá, por atrás Baby, ¿por qué no contestaste mis llamadas? Porque perdí el celular Baby, te tengo una noticia ¿De qué se trata? Estoy embarazada ¿Qué? Pues con más razón Tienes que venirte conmigo ¿Pero a dónde vamos a ir? No sé A un lugar seguro Mientras aclaro las cosas con tu padre Vamos a por el listo Está bien La Virgen me puso en tu camino Me voy contigo ¿Por dónde se salió esta desgraciada? ¿Por dónde? ¡Juan Marco Domingo! ¿Se le ofrece algo, tío? Son unos imbéciles Son unos estúpidos Unos incompetentes ¿Dónde está mi hija? ¿En dónde está? ¿Cómo se salió? No saben, ¿verdad? Así que si hubiera venido un profesional Un sicario A matarme Lo hubiera hecho, ¿verdad? ¡Así de fácil! ¡Estúpidos! Señor Tiene una llamada ¿Quién es? Tu hija, patrón ¿Dónde estás? ¿Por qué te saliste sin avisar? Tranquilízate, papá Dime ¿Dónde estás, por favor? A ver, ya Tranquilo Estoy con el Bibi ¿Qué te hizo ese desgraciado? No, no, no A ver Yo estoy aquí Por mi voluntad Y te lo voy a pasar Porque quiero hablar contigo Bueno, señor Eres un desgraciado Después de que Me traicionaste Me robaste Te llevas a mi hija Mira Si le haces algo Te juro que te mato, imbécil Mire, señor Yo no soy ningún traidor Ni tampoco le robé nada A nosotros nos pusieron un cuatro ¿Un cuatro? ¿A qué te refieres? Porque cuando nosotros Y los compradores Llegamos al lugar La policía ya nos estaba esperando ¿La policía? ¿Y por qué no salió nada En las noticias? Porque seguramente El que nos puso la trampa Lo quiso manejar Como un enfrentamiento Entre cárteles ¿Y tienes idea De quién pudo haber sido? No, la verdad no Pero voy a buscar Al policía Y le voy a sacar la sopa Tiene sentido Y por Jesse No se preocupe Ella está bien Y si me la traje conmigo Es porque Porque está embarazada ¿Cómo? ¿De qué? Pero no se preocupe Yo la quiero a la buena Está bien Ya pueden regresar Hija Papá Tienes que Bueno Quiero ver lo que quedamos ¿Ok? Y yo creo que también Va a ser el momento De que ya vuelen solos Así que les voy a hacer Un regalo Les voy a regalar Un casino Muchas gracias No esperábamos eso De usted Sí, sí, sí Pero no va a ser para ti Ni para ti Ni para mi nieto Gracias papá Bueno Salud 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 Por mi nieto Voy a servir ¿Cuándo te vienes a ir conmigo Definitivamente? No me gusta hablar De esos temas Pero tenemos una niña Y te quiero solo para mil Sí, pero entiéndeme Yo nunca voy a dejar a Jesse Y eso ni lo pienses Pero no te enojes Compréndeme que te amo Te quiero solo para mí Entiende Te doy todo el dinero Que me pides Tenemos una hija Y no me gusta Que me hables de esos temas Está bien Ya no lo haré Pero no te vayas Quédate esta noche conmigo No me dejes sola ¿Me lo prometes? Te lo juro ¿Cómo te fue de viaje? Bien, todo bien Ya sabes Los negocios creciendo Aunque hay que estar Sobornando a los policías Todos los días Pero así es esto Ya sabes Alma, por favor Llévate a las niñas A la recámara Sí, señora Bienvenido, señor Vámonos Vámonos Mías Vámonos ¿Tú crees que soy idiota o qué? ¿Crees que me chupó el dedo Con eso de tus viajes de relámpago? No, señor Yo sé que tú tienes otra mujer Y vas a revolcarte con ella ¿Cómo ves que dices Que te vas de viaje? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Mira, yo no tengo Ninguna otra mujer Eso Eso, Ibel Que te lo crea tu madre Yo ya estoy cansada De ver que vas Y te revuelcas Y llegas a la casa Oliendo perfume barato Todo el tiempo No, Jesse Estás muy equivocada Yo jamás te traccionaría Es más Mira Te compré esto Es por nuestro aniversario Para que veas que sí me acuerdo de ti Por favor Tú sabes que te amo Y que no tengo ojos para nadie más Está bien, Vivi Pero escúchame bien Porque es la última vez Que te lo voy a decir Si llego a darme cuenta Que me estás traicionando ¡Te juro! ¡Mírate! Te juro Que te mato con mis propias manos Y hasta ahí llegó el Vivi Te lo juro por esta ¿Qué pasa, güey? Ahí andaban dos peladas ¡Bébé! 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 ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ahí andaban dos pelados espiando ¿Cuánto tiempo llevarían ahí? No sé Tal vez toda la noche Apenas los vimos Esa mercancía ya no está segura Tenemos que moverle de lugar ¿Y adónde? Llévatela a tu bodega Pero tú no respondes por ella Está bien, Vivi Voy a ver si los alcanzo Voy con usted, patrón Yo voy a ver si dejaron la campana Era un cargamento muy importante Se lo compraron a los colombianos Y lo guardaron en el granero Nos estuvimos vigilando toda la noche Pero nos descubrieron al amanecer Nos echaron de balazos Pero logramos escaparnos Muy bien, muchachos Muy bien Se me quedan vigilando Para ver si no mueven la mercancía del lugar Y me mantienen informado Pierda cuidado, señor Eso espero Se me acaba de ocurrir otra idea A ver, muchachos ¿Qué es eso tan urgente que querían hablar conmigo? Vivi ya apareció Te vio en el ataque Y ya sabe que eres policía Yo sé qué es lo que quieren hacer conmigo Desaparecerme para que no hable, ¿verdad? Pero no se preocupen Yo me puedo ir al otro lado A disfrutar todo ese dinero que me han dado a ganar Así es que Si los vi Ni me acuerdo Tranquilo, teniente Estamos seguros Que usted no va a hablar con nadie Domingo, ve por la gasolina Llamado el perro Se acabó la rabia ¡Aaah! 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 Muy bien, Bulmaró Ya sabes Aquí no pasó nada ¿De qué hablas? Yo no sé nada Pero si algún día quieren matar a Vivi Cuenten conmigo Ese desgraciado yo lo mataría con mis propias manos ¿Y a ti qué te hizo, Vale? Por culpa de él Mi vieja me abandonó Y desde entonces Se la tengo guardadita Lo tomaremos en cuenta, Bulmaró Ya sabes Los sueños a veces se cumplen No se te olvide Pasar por la oficina por su dinerito Vámonos, muchachos ¿Cómo está mi negrita hermosa? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y el bebé? Dormidito, callado Porque si no lo despiertas Entonces, ¿qué decir que tenemos tiempo para nosotros? Pues si no hacemos mucho ruido Entonces, ¿qué, mi comandante? ¿Qué fue lo que encontraron? El lugar está limpio Seguramente movieron la droga Debemos que actuar con rapidez a la otra dirección, comandante Avisa central que vamos a casa de la señora Jesse Claro que sí, comandante Ahora vamos a ir por aquí Y por aquí Vamos a ir Camara Vamos a ir Tú vete por la parte posterior Y cóbreme todo Sí, comandante ¿Tú traes la orden? Sí, señor, comandante Bueno, pues ya saben, vamos ¿Y quiénes son ustedes y por qué entran hacia mi casa? Tenemos una orden Una llamada anónima nos informó que en esta casa posiblemente hay drogas Pero no ve que está asustando a mis niñas ¡Y yo estoy embarazada! ¡Déjela! Solo es una mía, señor Perdón, señora, pero es una orden Lo siento mucho, es mi trabajo ¡Déjame! ¡Déjame! No encontré ninguna droga por si encontré estas armas de uso oficial del ejército Hay algunos cartuchos sin usar todavía Lo siento, señora, nos va a tener que acompañar a declarar ¡Arréstenla! Parece que aquí no hay nada como de hacer Solo armas ¿Y mis niñas? No se preocupe, las deja con la nana Usted acompáñenos por su voluntad No nos obligue a hacer la fuerza No se preocupe, señora, yo me encargo de ellas Le aviso al patrón Lo que está pasando Gracias, gracias Adiós, mis amores ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué chingados quieres? Pibbie, la policía entró a tu casa buscando drogas Encontró tus armas y se llevó a Jessy detenida Mira, pues haz lo que tengas que hacer Ve, sácala Y paga lo que tengas que pagar No va a ser fácil, pero te mantengo informado No Mis niñas Ay, yo sé que trañé mucho ¿Cómo estás, amor? Costó mucho dinero que no tocaran a tu mujer adentro Estos dos meses No te preocupes Que yo te voy a pagar hasta el último centavo Nos vamos, amor Me voy a ir a la camineta ¿Sabes? Tengo que darle un dinero al jefe y a su gente Por dejarnos salir por la puerta de atrás El frente está lleno de periodistas Muy bien ¿Te acabala con esto? Creo que está bien Bueno, Pibbie Gracias Muchas gracias Hasta luego Pibbie Necesito pedirte un favor Dime lo que tú quieras Estoy muy cansada Y no quiero que duermas esta noche en el cuarto Sigo muy enojada Sigo muy enojada Está bien Como tú digas Puedo sola Ya estoy hasta la madre Voy a averiguar quién está atrás de todo esto Y no se la van a acabar ¿Quién está, amor? Quince Bueno, mi Pibbie ¿Echamos una partidita o qué? No, no tengo tiempo ahorita ¿Cómo? Bueno, ¿quieren hablar de algo o qué onda? No, nada más decirte que tuviste mucha suerte Con la mercancía que le compraste a los cubanos Ni en tu casa ni en la bodega la encontraron La moviste muy rápido Pues, a ver ¿Por qué chingado sabes tú que Sale a comprar a los cubanos? No, no, no Nomás lo imaginé Como son los que andan de moda últimamente ¿A mí qué ustedes son los que me pusieron cuatro? Yo que tú la pensaba dos veces Voy a averiguar Si ustedes tuvieron algo que ver en esto Les juro que no se la van a acabar Aquí mi baby Nada más porque eres el esposo y mi primita Si no ya fueras para ver Vámonos muchachos Les agradezco infinitamente su presencia Muchas gracias Esta es su casa Y diviértanse Pero diviértanse de verdad Salud Salud, gracias Seguro Porque es muy bien indicado ¿Qué quiere que hagas? ¿Los los vamos aquí mismo o nos vamos a la bodega? No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Pero llévatelos para la bodega Ahorita los acercamos No se ven tan amables de movernos en la camionera Así que nos espera un poco Claro que sí, sí, sí va A ver cabrones Ahora mismo me van a decir ¿Quién chingados los mandó a despear mi rancho? ¿Quién más sabe de la mercancía que vieron? Los amados de que está hablando señor ¿De verdad? Pues miren Yo no tengo ni paciencia Ni tiempo tampoco Ya refrescaron la memoria Se lo juro por mi madre señor No sabemos de qué está hablando Muy bien Les voy a aplicar la misma ¿Quién trae una alaera? ¿Qué está hablando? Nosotros no sabemos nada ¿No te acuerdas? Ya me acordé, ya me acordé Fueron los sobrinos del patrón ¿Quién dijiste? Marcos y sus hermanos Nos pagaron Para que vigilaran el rancho Y cuidaran la bodega Para cuando llegara la mercancía Se les informara directamente a ellos Eso fue lo que pasó Esa música se me gustó Ahorita voy a mandar a traer a mis acompañantes Vete por el patrón y los sobrinos ¡Rápido! Seguro ¿Qué pasa Vivi? A ver ¿Quién te mandó a vigilar mi rancho? ¿Quién más sabe de la mercancía? Marcos y sus hermanos Nos pagaron para que vigilaran el rancho Que así mismo cuidaran la bodega Para cuando llegara el cargamento Se les informara directamente a ellos Eso fue lo que pasó ¡Eso es una mentira tío! ¡Este desgraciado está mintiendo! Yo mismo los descubrí Y les disparé Tú no puedes creer eso tío Estos hombres fueron torturados para decir eso No es mentira Te juro patrón Que estamos diciendo la verdad Y seguramente también ustedes Fueron los que dieron el pitazo del cargamento ¿verdad? Son unos perros desgraciados Le muerden la mano a quien les da de tragar No es gracias de que somos parientes Si no Ya los hubiera matado Es bien la oportunidad de que se larguen No volverlos a ver nunca Y el día Por mis hermanos ¡Lárguense! ¡Lárguense! Una, dos y tres, así ¡Ay, se movió la nana! ¿La viste? Otra vez A ver, a ver, déjame ya ¿Qué pasó, amor? ¿Por dónde van? Ya casi llegamos ¿Y la niña? Aquí viene Dormidita Bueno, no se tarden, ¿eh? Te hice los chiles rellenos que te gusten Ah, muchas gracias, amor Ok, beso Ok, ahorita llegamos ¿Y esos siglos de la chiva? ¿Quién será? ¡Ay, ya viene papi! Si no te lo truenas tú, me lo trueno yo, Marco En la primera chacita que tenga, rebásale, si no se va a apelar este carro Eso no se nos escapa Ese pobre ¿De qué se trata todo esto? Hasta aquí llegaste, Bibi Te lo advertimos, güey Pero no hiciste caso La cosa es conmigo Dejen la niña que se vaya con su mamá ¿Para qué? ¿Para que cuando crezca nos parta la madre? No ¿Qué fue? ¿Qué fue esos matas? ¡Puede la niña! ¡No, no, no! ¡Cuiden a mi hija! ¡Cuiden a mi hija! ¡La nana, la casa! ¡Ojo por ojo y diente por diente Ahora esta es mía Lo llevo ¡Ay, déjalo! ¡Ay, déjalo! ¡Me muero! ¡No, maldita sea! ¡Maldita! ¡Por favor! ¡Maldita! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Claro que te voy a ayudar! ¡No, por favor, no! ¡Ayúdame! 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 Esta siempre va a ser tu casa Cuida a nuestra hija Pero voy a cuidar a esta Gracias por ver el video Gracias por ver el video